Hola amigos, bienvenidos a Estudio 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 o más bien cuando podemos. Hoy estoy haciendo unas perforaciones en estas tablas, que son las tapas de unos butacos, y quiero aprovechar para mostrarles cómo evitar un problema que ocurre muy a menudo. Es común que al taladrar, al salir de la tabla por la parte de atrás, como tengo que hacerlo por aquí, la broca rompa un poco la tabla, y eso es normal porque estas últimas fibras pues tienen mucho menos soporte, entonces es más fácil que se rompan en vez de salir un hueco fácil, redondito. Estoy haciendo unos huecos en ángulo y porque los estoy haciendo en ángulo de esta manera, los empiezo a hacer desde la parte de abajo, y la parte más visible de este banco, la parte de encima, corre el riesgo de romperse. Entonces voy a usar una estrategia que es muy sencilla y es taladrar por ambos lados. Lo primero es medir hasta donde hay que taladrar. En este taladro tengo este tope, que es muy sencillo, ya lo puse, simplemente ahí, en el fondo. Pero justo antes, lo devuelvo un tris, justo antes de que la broca salga al otro lado, simplemente hasta el puro puro fondo del hueco. En algunos casos es posible incluso taladrar hasta que uno ve salir la primera puntica de la broca. En este caso no puedo, entonces simplemente lo voy a hacer con el tope. Voy a ubicar mi tabla y taladro el hueco hasta ese punto. Si es posible prensar la pieza, yo siempre prefiero tenerla prensada para tener ambas manos libres para operar el taladro. Aquí lo puedo hacer, es muy sencillo y como el hueco es en ángulo, esta broca tipo Forstner es excelente porque puede arrancar cortando en ángulo sin hacer ningún daño y corta muy limpio. Aquí va. Listo, aquí ya el tope nos indica y llegó al fondo que no podemos taladrar más. Ya hice el hueco, todavía no ha salido al otro lado. Para ver dónde va a salir y poder terminar el hueco, en este caso no lo puedo terminar aquí porque no me cabe en el taladro, tendría que hacerlo en este ángulo y no me alcanza a caber. Entonces lo voy a terminar a mano con el berbiquí. Lo importante es terminarlo desde el frente. Para ver cómo hacerlo, simplemente meto primero el berbiquí por el hueco y perforo hasta que alcanza a ver la puntica y luego volteo la tabla. Veamos eso como es. Usando mi escuadra falsa para fijarme en el ángulo, meto el berbiquí hasta ahí, igual el hueco me ayuda a guiarlo y perforo solamente hasta que aparezca la puntica al otro lado, que deben ser un par de vuelticas nomás. Ahí ya la sentí aquí al otro lado. Lo saco, volteo la tabla, ubico el berbiquí en el huequito que ya creé desde el otro lado y termino el hueco taladrando recto, aunque esté en ángulo no hay problema por lo que es tan poquita la profundidad que necesito hacer. Y puedo lograr el mismo resultado de evitar el roto. Si utilizo una broca falsa, la misma broca que está usando en el taladro y con ella termino el hueco igual por este otro lado. Pero para sacar la puntica igual necesito usar la broca Auge, esta del berbiquí porque tiene esta puntica, esta puntica que permite que salga fácilmente solamente una puntica como de un tornillo. Simplemente monto mi taladro de mano, mi atornillador manual, la broca falsa y hago el hueco también recto. Veamos. Voy a tomar rápido con el taladro del berbiquí. Listo. Ya terminó de entrar y estos pelitos los puedo limpiar fácilmente con una pasada del cepillo número 4. Y así vimos cómo utilizar una broca Forstner en un taladro manual y un berbiquí, junto con el taladro de árbol en este caso, para lograr un propósito sencillo que se tiene en muchos proyectos y es abrir un hueco limpio donde los bordes no se rompan al salir, al atravesar la superficie de un lado a otro con la broca. Si les gustó el video, ponganle me gusta, suscríbanse al canal y así se enterarán cuando volvamos a publicar videos aquí en 5 a 8. Gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.